...sombrero mexicano y sobre todo presten atención al Lulu, el carnicero que lleva el guitarrón. Esta es la presentación de los Panchitos. ¿Qué pasa compadre? ¿Cómo estás compadrito? ¿Estás bien? Tengo el soporo, yo me encuentro el soporo. Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó la jornada. ¡Ah! ¿Qué tal te ha ido, Panchito? ¿Qué tal te ha ido, Panchito? Cuéntame qué fue de ti. Yo no me puedo quejar, yo no me puedo quejar. Me contrataron pa' una boda mexicana y me he colado, me he colado en una boda gitana. Y el del guitarrón, y el del guitarrón, comiendo garbanzo, allí se quedó. Nosotros fuimos a la plaza, y allí cantamos y cantamos. Luego pasamos el borro, y algunos pesos sacamos. ¿Y cuántos pesos habéis sacado? El de la fruta, y el del pescado. Hoy compadre, vamos a una cosa manchito Mira como está el gatito falla hoy Reflexito de gente compadre Vamos a hacer una gachuchita A ver si no contrata a alguien A un cumpleaños o algo no compadre Dame todo un salvador Dame todo Pacuel Dame un punteo Paculi Dame un punteo Paculi Eso es Eso es, eso es compadre Soy mexicano Aquí tienes al manchito Reguete, reguete, machote Al gallito de cantina Rompedor de mostradores Traigo la cultura seca Las aztecas y señores Que me gusta la azteca Coloran con pizarro Ay, 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 ay Ay, ya llegó Con los panchitos la revolución Ay, 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 ay Ay, ya llegó Con los panchitos la revolución Los panchitos de guarda la jarra Que chirigotas más bonitas Que chirigotas más monas manito Que me gusta mucho Bueno, como ven ustedes van de mariachi Pero con un toquecito carnavalesco Iban a una boda Pero al final se metieron a una boda mañana ¿Te has dado cuenta, Modesto? Que el Xenio siempre iba al escudo del Cádiz? ¡Qué fútbol! No falta Además Todo su tipo aparece el escudo del Cádiz Club de Fútbol Ahí En las chaquetillas En las chaquetillas lo tenemos Lo vemos en las chaquetillas De los integrantes de la chirigota Vamos allá, tío Vamos a escuchar ya el primer paso doble Hay que ver la voz que tiene este hombre Como la aguanta, eh Es una chirigota que hace mucho gimnasio Necesita un desgaste físico importante en la escena A pesar del peso del Lulu Que es el que está a la derecha de sus imágenes ¡Vamos allá! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Ya! ¡Ándale, chingale, 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 don Mac! Y ahorita mismo vamos a sacar toda una cachocita para los charros Y las grupitas ¡Qué lindo sería! ¡Vamos allá! Poder estar contigo Toda la vida, toda la vida Y es no más que tu presencia ¡Ay, ay, ay, ay! La gitana y alzarela Me está volviendo loquito Loquito perdido Y hasta las coplas que llevo en el alma mía Se están volviendo cada vez más caleteras Y mis compases de Jalisco y Guajira Se enamoraron de tu lindo carnaval ¡Rinconcito! ¡Marinero! ¡Ay, marinero! ¡Marinero! Nos cruzamos en el camino y comprendí que mi destino era dejar de robar Y si no tengo una lupita que me quiera Seguro que encuentro una guapa piconera Que si por mí la Guadalupe ya no vea Rosario tendré mi pechera ¡Rinconcito! ¡Rinconcito! Y si aquí me muero ¡Me muero! ¡Me sobra! ¡Me sobra! ¡Para el cielo! ¡Ooooh! 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 El piropo a la cajita El piropo a Cádiz que nunca debe faltar en una chirigota de la tierra Bueno, en este sentido hay que decir que el Cheri En una parte de su repertorio es innovador Pero en otra parte de su repertorio es clásico Hay una línea de chirigota abierta a raíz sobre todo de Seilu, de Erasmo, Vera, de José Guerrero Yuyu Que apostó por hacer reír durante todo el repertorio Incluso durante los pasodobles Pero el Cheri sigue fiel a su idea de hacer pasodobles clásicos Y como ejemplo este piropo que acabamos de oír Ahí tienen el detalle del escudo de ese Cádiz tan amado Y tan encantado también en los carnavales ¡Ooooh! 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 Nos acordamos del estribillo de los policías de las películas Que también se han quedado fuera de esta final Y de los subidos seguidores del equipo amarillo ¡Vale! ¡Por aquí está la alcaldesa! ¡Mira! ¡La alcaldesa está por aquí! ¡Que siempre! ¡Vámonos! 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 ¡Que siempre! ¡Tu novia, eh! ¡Vale! ¡Un casito de misca! ¡Basta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que se ha cajado de idea! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mis niños de Cádiz! ¡Bueno! ¡De siempre! ¡De siempre! ¡Vámonos! ¡Cale! ¡Las templas para ahí! ¡Vámonos! ¡Vamos, chamaquitos! ¡Un, dos, tres, y... ¡Vamos allá! ¡Que cariño con mi gente! ¡Vámonos! ¡De siempre! ¡De siempre! ¡Ya! ¡De la stringera, 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 stringera! ¡No más! ¡Y ahorita mismo se ha caído esta cachucita para los charros! ¡Esa! ¡Y la lupita! ¡De siempre! ¡Se ha dicho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que cuando la sonrisa sale de un niño, sale de un niño! ¡Es tan pura y es tan limpia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que puedes estar tranquilo! ¡Pues no entiende de rencores ni de compromiso! Por el contrario, hay sonrisas de mayores Que van al son de lo que más les interesa Sonrisas que juegan con nuestras ilusiones Sin importarles el daño que puedan causar ¡Carcajada! ¡Cucucucú! Disfrazadas ¡Ay, disfrazadas! Disfrazadas Que luego se van guiando por la pluma de un diario Para bien o para mal Las que acompañan palmaditas en las baldas Y por detrás luego te pegan puñaladas Esas sonrisas que le van que ni pintadas A tanta y tanta gente falsa Cambio miles de sonrisas Sin fe ni cariño Por una, por una De un niño Un paso doble a la sonrisa Franca y sincera de los niños Y a todo lo que de falso encierra También lo que rodea el concurso Cuya organización siempre recibe muchas críticas Presten atención al Lulu Un muchacho del guitarrón Un guitarrón en el que caben por lo menos Seis media limetas de espinos de chiclana Atención también Esos lucas de barramedas ¡Qué pedazo de manzalía! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva el guitarrón! ¡Viva! ¡Vamos con los hombros! No, eso no Vamos a dejar al Cheli y los suyos Con este show Que agrada al público del Gran Teatro Falla Y vienen los cumples ¡Cajito, compadre! ¡Cajito, compadrito! ¡Cajito, compadrito, ustedes! ¡Dejárselo que yo conmigo, eh! ¡Vamos, carita! ¡Vamos, carita! ¡Ole! ¡Vamos, carita! ¡Ay, te ha quitado! ¡Ay, choc! Bueno, yo no quiero que para quitarme ¡Vámonos! ¡Vamos por nuestra Virgen de Guadalupe! ¡Vamos, carita! ¡Vamos, carita! ¡Dígame, qué bonito, évalo! ¡Vamos, carita! ¡Aquí lo tenéis, compadre! ¡Aquí lo tenéis! ¡La gran inmensa! ¡La vellera de los dos gigantes! ¡Aquí lo tenéis! ¡Una burguesa con patos, mala! ¡Aquí lo tenéis! ¡Ah! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Tanquilo, Karen! ¡Vé! ¡Tanquilo, que me ha dado toda la fecha! ¡Coge todos los chavaquitos! ¡Y los felices, padres! en el cuartel de Varela, entradas de la final, se pusieron a la venta, y se volvió un pedazo de bronca, con más jaleo que la parra bomba, el rey vino con la policía, y en nota dijo, manos arriba, contra la pared, un, dos, tres, y todos los palos fueron pa' él. Entre todo ese embrollo, pasando, alguien dijo buen rollo, gritando sin parar, menos palos y más carnaval, ay qué miedo, qué miedo, decían los reventa, hablando con la prensa, no, 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 tú tienes mucho miedo, y muy boca vergüenza, hay que serle picante, 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 oye, yo lo cuento casi como Soso, 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 ¿No? ¿Por esto hay que 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 allí? ¡Se lo venden tus manos de sordo! ¡Ahora está mi gatito! 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 ¡Ahora está! Dicen que en la Casa Blanca se ha colado la policía En busca de alguna prueba que confirme la sorquía Es muy difícil que encuentren rescoldos Pues las criadas limpiaron el polvo Han encontrado un vestido con manchas Y es sospechoso que la tenga en la manga Otra prueba presentada ha sido una cinta grabada En la que el presidente redacta a Mónica una carta Pero Clinton juraba que la cinta está rayada Aunque parezca broma Porque solo se escucha querida amiga Lo punto y coma, 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 coma Al de chiquito que el picante para que se deslita Que se deslita bastante Al de chiquito que el picante, picante, picante No se puede que me acabe, voy a dar un punto casi Como Soso, Soso, Soso ¿Por este que lleguen aquí? ¡Se lo mete a sus morenos! Está claro que la capacidad para hacer reír de las chiricotas gaditanas es ilimitada. La capacidad de inventar y de crear también es ilimitada porque en el primero de los cumpleaños de estos pachitos de guarda la jarra han hablado del caso hace 48 horas de cómo los reventas reventaron la venta de entradas de la final del falla y para ello han utilizado las músicas de todas las chiricotas que han llegado a la final. Este año la venta de las entradas para el gran final ha sido más polémica de lo normal. Se tuvo que suspender porque los reventas hicieron de los suyos y al día siguiente se pusieron a la venta las que quedaron. Escuchen, escuchen el ambiente. Decíamos que al día siguiente se pusieron a la venta las que quedaran con antidisturbios, con policías antidisturbios protegiendo. Bueno, ahora viene el popurrí, mucha atención porque es una algarabía, un tangá y una parranda interminable. Otro gran espectáculo, vemos al brazo buscando las letras en ese acordeón. Los espontáneos y las espontáneas del público. Bueno, atención, como decía, a la cuarteta de la leyenda del sombrero mexicano, a la cuarteta de la conga. El ambiente está por todo lo alto, es la una y veinte minutos de la mañana. Estamos en la segunda parte de la final del falla. No cabe un solo alfiler en el falla en estos momentos. Y en la barra del falla tampoco, señores. Aquí cabe de todo. ¡Eso ha llegado, eh! Me ha llegado, mamá, me ha llegado. ¡Eso ha llegado, mamá, me ha llegado! ¡Ah! ¡Puquita, pita! ¡Ah! ¡Eso ha emocionado, mi madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El peorismo va a ser amigos, cojones! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la cocina! ¡Vámonos a la cocina! ¡Ay! ¡Vamos, chamaquitos! ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos a la cocina! ¡Vámonos a la cocina! ¡Vámonos a la cocina! ¡Ya arriba, ya arriba! ¡Ay! ¡A arriba, ya arriba! ¡Hay mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! Porque a muchos abuelos Porque a muchos abuelos El estandarte le llega hasta el suelo Se toma la viagra Y en el momento queda rico siempre Y no es por un infarto que es el borrazo que se da en la frente, pom, pom. Pará, 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 el fútbol es pura pasión, lo dirás tú porque yo no, cuando yo al Cádiz voy a ver, ¡Go, go, go! No grito ni una vez. Como nosotros somos grandes venedores de tequila, quisimos ir al festival, ese que aquí llaman el fin, que significa Festival Internacional de Tajarina. Y a la Teófila Martínez dimos con un botellín, ¡Qué bogasos cogimos todos allí! La Teófila Martínez con todos los pelos allí, yo le diré, yo se te ven aquí, te juro por mi madre que te pagues al fiolín. Depende, todo depende, de la forma en cómo se diga todo depende. No es lo mismo ir por la calle, ni escuchar que el niño va mono, a que alguien luego diga, mira el niño, es un mono. Depende, todo depende. No es lo mismo ir por la calle, te saluda y ahora, bro, a que alguien luego diga, con otro tono de voz, los cabrón, depende. Depende, todo depende, de la forma en cómo se diga todo depende. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahorita mismo aquí, en este teatro, en el falla, vamos a cantar ustedes la única y verdadera leyenda, la leyenda del sombrero mexicano. ¡Quida! Cuenta la leyenda, que el sombrero mexicano, antes no tenía pico, el sombrero estaba plano, pero cierto día, fueron mis artes pasados, a una playa de nudistas, y en pelotas se bañaron, cuando morsegaron, tantas tetas y chumino, se taparon con el gorro, y empezó a salir el pico. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Eso es la maldita, que se quedaron ya! ¡Ay, olé! Y ese de la esquina, que está corto de currina, al taparse con el gorro, y empezó el rabillo, la boina. ¡Olé, olé, 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 olé! La conga, el arito, hay de ir, profundo, la conga, el palado, el ruchito, por el lado, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando yo más he flipado, he flipado con la chabala, es cuando me contrato, el Luis Miguel, para sus ganas. Porque en todos los conciertos, las pibas alucinaban, se tiraban de los pelos, y las bragas lo lanzaban. Altas rubias, bajas, gordas, feas, guapas, pechugonas, y estaban con barullo, queremos un hijo tuyo. Y cuando yo me acercaba, me decían con orgullo, pero con Luis Miguel, contigo no cabullo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, as, 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 as! ¡Y el rey, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Somos charros mexicanos y damos el consentimiento para que las chamaquitas nos glojen el instrumento. Yo no toco, yo no toco, yo no toco instrumentito Me toco a todos los huevos para que peguen los gritos Los panchitos se marchan en busca de otra plaza sin dejar de tocar Que la fiesta no caiga, que siga la parranda rondando mi ciudad Viva mi tierra, caray, que si México es lindo, más lindo es mi Caín Con las notas de mi guitarra y mi violín nos marchamos de aquí Con el guitarrón, con el telaporteo, te decimos adiós Con las notas de mi violín nos marchamos de aquí Con el guitarrón, con el guitarrón, te decimos adiós Con las notas de mi violín nos marchamos de aquí Con el guitarrón, con el guitarrón, te decimos adiós Te decimos adiós ¡No! 1, 2, 3 y... Comprendo, comprendo... Y ahorita mismo vamos a cantar una cachucita para los charros... Y la Lupita... Comprendo al anciano... Que hice presumiendo... Cuanto ha currao, cuanto ha currao... Pero lo que no comprendo... Es que diga que digando... Que la juventud de hoy nos damos el callo... Que respetando como no su pelo blanco... Voy a decirle cuatro cosas pa' que aprenda... Que no se debe presumir de haber pasado... Tanta miseria y tanta calamidad cuando joven... Cu, 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 cu... Te explotaron... Ay, te explotaron, te explotaron... Entre cuatro señoritos que se hicieron más que rico... Dándote un pobre jornal... Si por desgracia tuviste que pasar tanto... Alégrate de que los tiempos estén cambiando... Que no es de flojo protestar si trabajando... Tú ves que te están engañando... Yo trabajo en lo que sale... Y nadie me engaña... Me parto, me parto... La espalda... Esos panchitos de guarda... La zarra mexicanos que han llegado a Cádiz... Estaban celebrando una boda... Y al final... Se han metido en el carnaval de Cádiz... Propiamente dicho... Era una defensa de la juventud... Frente a las críticas de sus mayores... Y ahora... Pasadoble cas clásico a la cadetana... Un gran piropo... Si señor... No podía faltar... Era unos mexicanos... Como estos... Cantando, cantando... ¡Ya ándale, chíngale, 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 chíngale nomás! Y ahorita mismo vamos a cantar otra cachucita para los charros... Y la Lupita... Cantando sin rumbo... ¡Ay, ay, ay, ay! Nos hemos paseado... Por medio mundo... Por medio mundo... Y la imagen más bonita... ¡Ay, ay, ay! Que se me ha quedado grabada... Sin que se me enfade nadie... Que es la capitana... Que no es cubana con la piel como la tuya... Ni mexicana con las prensas de tu pelo... Que si la brasileña al bailar denumbra... Por bulería me enrubaste el corazón... ¡Italita! Piconera, ay piconera, piconera Tu carita es el reflejo, un jueves de Nazareno y madrugada me perdó Y si alguien dice que es muy cursi mi postura Voy a decirle para que aclare su fuga Que el pregonero ya lo dijo con su pluma Cantándote con galanura La ditana, la ditana, que al verte perdido Los cinco, los cinco sentidos Braza siempre trae un hermoso pasodoble Y este año pues ha hecho honor Qué punteado, ¿verdad? Ahí está el gran carnicero de Cádiz, el Lulu con su guitarrón Van a hacer los dos cuples El primero sobre un español que estudia para ser astronauta Y el segundo sobre un tratamiento contra el alcoholismo A ver, a ver si es posible dejarlo Del Grupo el Charlotte del Sur ¡El��면! ¡Date, al ¡Date! ¡Atrácate! ¡No tienes como puño! ¡No! ¡Cállate, chate, chate! Tranquilo, carapé, tranquilo, profanes, tranquilo. ¡Cogen todos los chamaquitos! Tranquilo, no se lloren. Tranquilo. En el cohete espacial En el cohete espacial Que lanzaron en la NASA Metieron a un español Que estudiaba patronal Él debería de relacionarse Con los marcianos para explicarles Cómo se portan aquí las personas Y es que en la luna Van a por un mazón Los expertos de la NASA Han dicho que ya nuestro astronauta Ha mandado un mensaje Que dice con muy pocas palabras Los marcianos solitos Les gusta el chorizo Escuchan Miguel Río Pum, 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 pum Han hecho una hermandad Y el año que viene van a rocío Olé, 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 olé Al extremillo mexicano Para que se repita, se repita bastante Hay que echarle picante, picante, picante ¡Guate, guate, guate, guate! Hoy yo lo encuentro así como Soso, Soso, Soso Soso Por este que me queda aquí Se lo vete a tu madre de Soso Jaja, o sea porque se me Mintó ¡L casi anuñame! ¡Cállate, guate, guate, guate ¡Vámonos, guate, guate! ¡Vamos, guate, guate, guate ¡Vamos, guate, guate! ¡Fuerte, quétale, coloredo! ¡Vámonos, guate! Jaja, jaja, jajaja, jaja Quétate, jaja, 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 jaja Añaja, jaja, 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 jajaja, jajaja Mi mujer me ha llevado a un doctor que es un experto Para dejar la bebida y me ha puesto un tratamiento Cuando yo tenga ganas de un tequila Debo sacar la cartera y abrirla Mirar la foto que hay de mi niño Arrepentirme y pedir un reflejito sin más Yo seguí el tratamiento atento pero no me servía Abría la cartera y entonces todavía más bebía Cuando entre por la puerta le di a mi parienta Cariño lo que enfabe Me llevo tu cartel y la foto que hay en la de tu madre Al escribillo mexicano para que se repita Se repita bastante Hay que serle picante, picante, picante Pues yo lo encuentro así como Soso, Soso, Soso Soso